Gracias por seguir con nosotros en responsabilizarse y bienvenidos al segmento profundizarse ya está conmigo un invitado especial es don Matías Dretrich quien es el director ejecutivo de la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial. Bienvenido don Matías el día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante que tiene que ver con la coyuntura nacional y se trata sobre en tiempos de crisis las empresas pueden aplicar herramientas de RSE y salir de la misma don Matías me gustaría que empecemos hablando sobre por qué las empresas deberían o necesitan tener un enfoque socialmente responsable. Bueno hay muchas explicaciones sobre este tema entonces lo primero es la responsabilidad social empresarial se hizo para fortalecer la empresa para fortalecer las relaciones de la empresa por ejemplo con sus colaboradores con sus clientes con sus proveedores con sus comunidades y una empresa fuerte que tiene buenas relaciones con toda esta gente no tiene que tener miedo a situaciones de crisis por ejemplo situaciones de crisis que pueden surgir con sus colaboradores que pueden surgir con sus clientes con sus comunidades si la empresa está fuerte va a encontrar una respuesta. La responsabilidad social empresarial está hecha para tener relaciones duraderas entre las partes interesadas y la parte interesada es la empresa pero son también los colaboradores que se demuestran en estos tiempos muy fieles si siempre han sido involucrados en el trabajo de la empresa. Entonces por eso vemos la responsabilidad social empresarial como un elemento que sobre todo fortalezca la empresa. Entonces que nos evitaríamos si trabajamos con la RSE en nuestros modelos de negocios? Bueno lo que necesitamos es que la empresa se dedica siempre a los temas más importantes del desarrollo sostenible en su ámbito donde está operando. La empresa lo que tiene que hacer es ver la responsabilidad social empresarial no como una estrategia aparte sino como parte de su estrategia vinculado con su producto final, con su servicio final, vinculado, dirigido a sus colaboradores, dirigido a sus proveedores. Entonces los representantes de las empresas me han dicho que se demuestra en esta situación actualmente la relación fiel de los colaboradores con su empresa por un lado. Por el otro lado me han dicho por ejemplo representantes de empresas como Walmart, como Pali que la gente de las comunidades alrededor de las empresas tienen una relación mucho más directa con sus empresas. Lo han defendido las tiendas de 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 Palí. Y estos son también resultados concretos de una política de responsabilidad social empresarial dirigido a mejores relaciones con los colaboradores, con los clientes, con las comunidades. Entonces, la RCE está hecha para fortalecer empresas, pero este elemento da resultados también en momentos de crisis, y lo vemos ahora. ¿Y cuáles son, digamos, puntos centrales en este sentido? Una empresa tiene que tener siempre un análisis exacto de su situación. Yo tengo que saber dónde son mis fuerzas, mis fortalezas, perdón, dónde son mis debilidades, para poder desarrollar una política adecuada que me ayuda a adaptarme a la situación actual que existe en el país. Puede ser una situación muy favorable, puede ser una situación de crisis también. Por eso tenemos un instrumento que se llama INDICARSE, que son los indicadores de la responsabilidad social empresarial que nos apoyen a medir el impacto de la responsabilidad social empresarial en una empresa. No para decirle a la empresa, aquí vas mal, sino para decirle a la empresa, esto tienes que mejorar si quieres ser mejor. Entonces, eso es uno de los elementos. También, por ejemplo, tenemos un programa muy interesante que se llama Empresas con Cero Pobreza Extrema, donde nosotros queremos primero identificar las personas que viven en condiciones de pobreza extrema en una empresa y apoyarles salir de esta situación. Pero para poder salir de esta situación, tenemos que saber quién es en esta situación. Así es. Por eso tenemos este programa. También tenemos, por ejemplo, un programa para fortalecer empresas PYME en la cadena de valor de empresas grandes. Vemos ahora que en esta situación de crisis, lo que más sufren son empresas PYME. Son los pequeños que no aguantan una situación tan grave como la tenemos ahora sin ventas, sin, digamos, actividades comerciales. Aquí solo menciono el sector turístico, donde hay muchas empresas pequeñas, restaurantes, hotelitos, que necesitan clientes que no hay por el momento. Entonces, queremos fortalecer estas empresas con el apoyo de los grandes. Entonces, queremos que los pequeños sean más fuertes para sobrevivir una situación de crisis como la tenemos ahora. Don Matías, todo esto ustedes lo trabajan en la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial, pero en momentos difíciles o en situaciones de tensión, ¿de qué manera o cómo le dan ustedes ese acompañamiento a las empresas que están asociadas a unirse? Bueno, nosotros, a pesar de la situación difícil, seguimos con nuestra oferta de valor para las empresas y ahora más que nunca queremos que las empresas se dediquen a estos temas y nos tienen a la orden. Claro que podemos ver también que las empresas que tienen dificultades financieras en este momento no tienen oportunidades de financiar, digamos, programas grandes. Pero lo que siempre estamos ofreciendo es la idea que la responsabilidad social empresarial menos es factor de costos, sino más inversión en la misma empresa. Por lo tanto, por ejemplo, una empresa que toma medidas para adaptarse al cambio climático, reducir su consumo de energía, de agua, etc., va a sacar resultados positivos económicamente también y va a sobrevivir a una situación de crisis. Situaciones de crisis no solo son lo que estamos pasando ahora, porque hemos visto en Nicaragua también muchas crisis por catástrofes naturales. Al final del año pasado hemos tenido muchas inundaciones en la costa, por ejemplo, en San Juan del Sur, y allá hemos visto que han sido afectadas muchas empresas que no se han preparado muy bien para esta situación. ¿Y cómo podemos medir los resultados, don Matías, si trabajamos con responsabilidad social empresarial? La mejor posibilidad de medir los resultados es el sistema de los indicadores de la responsabilidad social empresarial, que no solo es un invento nuestro, sino surgió de una iniciativa de la red centroamericana de la responsabilidad social empresarial a integrarse. Y ha sido mejorado y ampliado por elementos que hemos sacado del ISO 26000, por elementos que hemos sacado del Global Compact de las Naciones Unidas, por elementos que hemos sacado del Global Reporting Initiative, de la manera que ahora tenemos un instrumento muy adecuado para poder medir la situación actual de una empresa, y no solo para medirlo y para tener resultados, sino para saber dónde tengo que concentrar mi trabajo para mejorar la situación. Excelente. Y para concluir, Matías, ¿qué necesitan saber los directivos de las empresas para implementar o iniciar a trabajar con responsabilidad social empresarial? Porque a lo mejor todavía no lo están haciendo, pero se animen a hacerlo. Nosotros estamos ofreciendo un amplio catálogo de ofertas de valor de unirse para empresas para poder mejorar su situación. Pero lo más importante, creo yo, es, y ahora se ve sobre todo, es tener una cultura de diálogo también. El diálogo entre la empresa y sus colaboradores. El diálogo entre la empresa y sus clientes, sus proveedores. Para saber siempre dónde son problemas, dónde tenemos que cambiar la situación, dónde tenemos que buscar mejoras. Y aquí también tenemos experiencias que hemos aprendido de otros países de América Central. Por ejemplo, nuestros colegas en Guatemala han desarrollado un proyecto sobre el tema del diálogo sostenible. Y nosotros tenemos esta metodología para aplicarlo a las empresas en tiempos de crisis o no de crisis. Entonces, el diálogo tiene que ser un instrumento permanente porque solo de esto puedo sacar las conclusiones que necesito para mejorar mi empresa. Gracias, don Matías Dietrich, por habernos acompañado el día de hoy. Y eres el director ejecutivo de la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial, que está ubicada acá en Managua. Gracias también a ustedes por habernos acompañado en este segmento. Estábamos hablando sobre la importancia de la responsabilidad social empresarial para las empresas, sobre todo para prevenir crisis. Vamos a irnos a una pausa comercial, pero volvemos con mucho más acá en Responsabilizarse. ¡Gracias!